Amigos, seguimos en su espacio, Khalil Michel desde La Z, cada vez más cerca. Nos complace ampliamente la participación que vamos a tener a continuación, porque es una mujer dominicana de éxito como emprendedora, como mujer, como madre, y sobre todo como constructora de desarrollo humano. Ella fue vicepresidenta ejecutiva de la Sociedad de Industria y Asociación de Industria de República Dominicana y está con nosotros hoy en su calidad de consultora. Con nosotros nuestra buena amiga Circe Almarzar Melgen. Hermana querida, bienvenida. Gracias, gracias por tenerme aquí. Un espacio que la verdad que se ha tomado mucha relevancia en los últimos meses. Así es, hermana querida. Gracias a Dios. Circe, en materia de inmediato. Hemos visto una presentación por parte del Banco Central que habla de la flexibilización de la tasa de política en donde van a liberar el tema del encaje legal para que se vaya al tema de gasto capital, inversión. ¿Cómo valoras esta medida del gobierno dominicano? Bueno, yo la verdad que me siento muy orgullosa de contar con una Junta Monetaria y un gobernador del Banco Central como Héctor Valdés Albizu, porque generalmente toma las medidas correctas y no solamente toma las medidas correctas, sino que capta el sentir de los agentes económicos. Y cuando hablo de sentir lo que están viviendo los agentes económicos, definitivamente fueron unos momentos duros para poder evitar que la inflación subiera más de la cuenta. Los efectos ocasionados por la inflación en el mundo tienen repercusiones en la República Dominicana, pero ya se estaba sintiendo esa disminución del crecimiento y de la actividad económica, sobre todo en sectores de la construcción, en los sectores que mueven la economía. Y él lo percibe, o sea, lo perciben tanto los funcionarios del Banco Central como la misma Junta Monetaria, y creo que la medida fue muy acertada. Ayer hablábamos de que esta disminución tiene un impacto que no es tan inmediato, porque son disminuciones que, de hecho, cuando se subió la tasa de política monetaria, vimos cómo la tasa de interés iba incrementándose, pero con un movimiento que no es tan rápido como la gente puede pensar. Y yo decía que había que acompañar eso con medidas de flexibilización del encaje legal para poder dinamizar más la economía. Y efectivamente eso fue lo que hicieron ayer en la tarde. Y la verdad es que es muy provechoso el hecho de que tú puedas tener acceso a financiamiento competitivo para los sectores que mueven la economía. Pero me llama la atención algo, Circe, ahí, y entonces siento algún nivel de dicotomía que quizás puedas arrojarlo sobre esto. Todavía los factores que generaron aquellas medidas iniciales a nivel interno y global no han desaparecido. Sin embargo, en virtud de lo que tú dices de la restricción poco circulante, la gente quejándose, pues se toma esta medida. ¿A qué tú crees que obedece esto? ¿A un tema de situación económica global y local o a un tema de un año preelectoral? Bueno, yo pienso que realmente las causas por las cuales hay un efecto inflacionario en los países y en República Dominicana específicamente han variado. Independientemente de que todavía existe la guerra de Ucrania, algunos factores han disminuido los fletes, hay materias primas que han bajado, pero la misma economía norteamericana ha llegado a unos niveles un poquito, aunque tienen una crisis de otra naturaleza, pero exactamente. Yo creo que hay variables que se han mejorado. Y definitivamente, el mismo informe del Banco Central la semana pasada decía que ya la inflación estaba llegando a niveles que manejables. Por lo tanto, sí se puede hacer un rejuego con el tema de la política monetaria, que es básicamente una medida de la inflación. Pero definitivamente ya se sentía, de hecho, ya en diciembre algunos sectores de la economía, agentes económicos te decían, no se está sintiendo el movimiento. Y los números te estaban indicando que con respecto al año anterior tú tenías una actividad de exportaciones, a nivel de todo que se va sintiendo y definitivamente hay que hacer que el país se dinamice y la economía se dinamice. ¿Y tú no sientes que esto puede otra vez inyectar y presionar un sobrecalentamiento de la economía donde presione la tasa de cambio, el tema de tasa de interés y todo lo que se quiso evitar? Pero precisamente yo creo que fue prudente la disminución de la tasa de política monetaria para que disminuyera solamente medio punto. O sea, creo que se está tomando las medidas paulatinamente. Ahora, el inyectar dinero a la economía sí puede tener un calentamiento, pero yo creo que hay que monitorearlo. Y tú que sabes mucho de eso, te darás cuenta de que independientemente de la flexibilización del encaje y de la inyección de dinero para acceso a financiamiento, si la economía no está dinamizada, no se toman los préstamos. Así es. Entonces, eso es algo que tú puedes controlar. Correcto. Y yo creo que vamos a ir viendo, vamos a ir monitoreando. Yo no, el gobernador. Para que parte de los actores. Pero no, yo creo que la medida es muy acertada. Y sí, definitivamente también viene la campaña y la campaña dinamiza la economía. Estamos conversando con Circe Almanzar, ex vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de República Dominicana. Y ahí mismo, Circe, te inserto esto. Háblame un poco del tema de la balanza comercial, porque el sector industrial dominicano, por más que uno ve que se le apoya, hacen ingentes esfuerzos, pero no logramos como llegar a un nivel de balanza que nos permita ser más equitativo entre las exportaciones e importaciones. ¿Qué valoración tienes al respecto? Mira, nosotros realmente somos un país que, a pesar de que podríamos estar comparándonos en balanza de pago, tú dices, bueno, la balanza de pago con respecto a Centroamérica, nosotros somos deficitarios. Nuestro mercado natural ha sido un mercado enfocado a Estados Unidos en su gran mayoría. Nosotros somos una economía que trabajó su política industrial, de desarrollo industrial, de exportación, es muy enfocada hacia Estados Unidos y luego Europa. Aunque Centroamérica y el Caribe son importantes, me pareció excelente esa visita ayer a Guyana, del presidente, acompañado de algunos empresarios, son economías interesantes para nuestro país. Aquí, al tener una política de desarrollo productivo muy enfocada hacia las zonas francas para la exportación, no hemos hecho el trabajo a profundidad que se requiere para explotar más los mercados regionales. ¿Por ejemplo? Yo creo que la zona franca, que son sumamente importantes para todos los países, sobre todo para la generación de empleos y generación de divisas, tienen, hay algo que básicamente son acuerdos, convenios con empresas de otros países. Entonces, tú lo que haces es que produces y exportas hacia esas empresas de otros países. Y la mayoría de esas empresas están localizadas en Estados Unidos, pero sin embargo ha habido una diversificación. Para tú exportar en el sector industrial, manufacturero, son normalmente productos autóctonos, productos dominicanos, productos que se fabrican con valor agregado nacional. Entonces, nuestro mercado natural era Haití, segundo socio comercial. Bueno, esta situación ha disminuido, yo diría que las exportaciones formales, porque en realidad la situación en Haití hace que, como quieras, se esté vendiendo, porque dime, tienen que consumir, pero hay otros mercados que nosotros tenemos que empezar a aprovechar. Por eso decía que ese mercado de Guyana es interesante. Nosotros hicimos un análisis de la importancia que tenía exportar hacia Cuba o a Jamaica. Hay algunos países que se han incrementado las exportaciones. Centroamérica, por ejemplo, es un mercado interesante, muy interesante. Sin embargo, ellos tienen un comercio y una integración comercial de hace 70 años. Así es. Entonces, entre ellos, ellos mismos se intercambian bienes y es un poco más difícil, aunque se ha ido incrementando. Yo creo que es un tema de un cambio cultural. Aquí había una política dual, la política de promoción de exportaciones, dirigida más que nada hacia la zona franca, y la política de desarrollo del consumo local hacia la industria manufacturera. Eso ha ido cambiando. Hay que apoyarlo. Ahora bien, Calil, lo que mueve la aguja de verdad en materia de balanza comercial son las mineras. La minería. Nosotros tenemos que darnos cuenta, y yo decía, vi esta mañana que el ministro de esta semana, el ministro de Hacienda presentaba un proyecto de control fiscal. Y yo veo que realmente nosotros sí tenemos grandes desafíos en materia fiscal, pero el gran desafío que tenemos es incrementar nuestra presión tributaria. Cuando tú ves países como Chile, cuya presión tributaria puede estar colocada en aproximadamente 25% del Producto Interno Bruto, 23, 24%, el 10% de esa presión tributaria, o sea, 10 puntos de esa presión tributaria, se debe a la minería. A la minería. O sea, que 15 se distribuye de manera horizontal. Exactamente. Entonces, cuando tú te pones a ver realmente... Pero en este caso, Circe Almarzán, ¿a quién le cobraríamos? Aquí, porque aquí la gente está con el grito al cielo. Por eso te digo, porque es que nosotros tenemos que impar incrementales por la vía de esa generación de ingresos a través de nuestros recursos, que si se explotan de manera sostenible, de manera responsable, como ya existe la minería a nivel mundial, nosotros pudiéramos tener grandes oportunidades. Ese viaje a Guyana, no por casualidad. Claro que no. Ese viaje a Guyana es porque ellos encontraron petróleo. Pero hay algo que quiero apelar, claro. El oro negro. Pero ahí es lo que quiero apelar a la condición de consultora de Circe Almarzán para que me traduzca, así pensando en voz alta, unas posibilidades de crecimiento económico a partir de un rubro del que yo siento que el Estado dominicano está ausente y le da la espalda permanentemente. Me refiero a la comunidad del dominicano en el exterior. La comunidad dominicana en el exterior recientemente ha enviado a República Dominicana por solidaridad más de 10 mil millones de dólares. genera más que la zona franca, genera más que el turismo, sacando el oro, genera más que las propias exportaciones. ¿Qué entiende Circe Almanzar que pudiera hacerse para vincular industrial, comercial, económicamente a esta diápora en los factores de desarrollo en República Dominicana? Mira, yo cualquiera te diría que con un pensamiento crítico que realmente las remesas tienen tienen también un mensaje negativo que es, bueno, esta pobre gente de la diáspora que tienen que ayudar a los dominicanos. Y tú dices, vamos a vivir de eso. Es complicado. Sin embargo, ha sido nuestra salvación. Claro. No solamente para poder tener una balanza de pagos un poquito más equilibrada, sino también en momentos de pandemia que vimos que realmente fue eso. Lo que yo pienso es, y yo creo que este gobierno ha hecho un esfuerzo interesante, inclusive desde el gobierno anterior se estaba tratando de ver la importancia que tiene esa diáspora dominicana a nivel del desarrollo productivo. Yo creo que lo que hay que vincular, los instrumentos financieros que existen en República Dominicana que se han venido desarrollando con esa diáspora para que los recursos que tienen esa gente sean mucho más productivos. Me refiero al mercado de valores. De valores. Yo creo que hay que tratarle de darle profundidad a esos recursos que no sea simplemente un asistencialismo o ayuda, sino buscar que esa gente se sienta, que puedan ser más útiles para la economía dominicana. Para eso se necesita gente que pueda apoyar a esas comunidades porque son gente que pueden tener recursos juntos. Es como la seguridad social. La seguridad social es maravillosa desde el punto de vista macro, porque tú tienes unos fondos que te permiten no solamente desarrollar un país, sino también mantener la estabilidad macroeconómica. O sea, el régimen de capitalización individual en República Dominicana ha sido, yo digo, el motor para no solamente desarrollar actividades económicas del mercado de valores, sino también la estabilidad macroeconómica. ¿Que esa diáspora pudiera? Puede. Hay muchos instrumentos. Yo no te voy a decir que es algo fácil, pero se requiere. Y me parece importante trabajar que las organizaciones de diáspora sean cada vez más fuertes, que podamos tener. Yo recuerdo cuando venían los bodegueros de Nueva York. Los bodegueros de Nueva York hace 20 años eran pequeños, ahora son el poder. Recientemente estuvimos cubriendo desde Nueva York y la Asamblea del Estado de Nueva York los declaró un día, el 25 de junio, Día del Bodeguero en el Estado de Nueva York. Pero cualquiera piensa que son bodeguitas. No. Son tremendos supermercados. Así es. Y tienen un potencial para inclusive la producción nacional. Porque tú puedes tener alianzas estratégicas con ellos para potencializar los productos dominicanos. De hecho, se estaba trabajando con eso. Circe, cerrando... Y la marca país. Claro. Cerrando, algo importante en dos capítulos que quiero apelar a ti como dominicana. Mario Vargas Llosa ha sido declarado dominicano, se le ha dado pues la nacionalidad en ese sentido. Y él valora la inteligencia, la capacidad y la destreza de este gobierno para sortear las situaciones de crisis que ha tenido que atravesar en el momento que le tocó gobernar. Una, tu valoración sobre esta idea del gobierno. Y dos, República Dominicana se ha mostrado un tanto resentida, dolida por esta nominación como dominicano, alguien que nos ha tipificado como xenófobo, racista, pues fascista. ¿Qué opinión tienes al respecto? Mira, yo creo que definitivamente la sentencia 168.13 causó un revuelo en nuestro país en su momento. Debates en todos los hogares. Ustedes recuerdan que sí estaba bien, si estaba correcta, que sí. Generó una, yo creo que provocó que nos diéramos cuenta de la influencia que tiene el Tribunal Constitucional, de la importancia que tiene el Tribunal Constitucional, porque en realidad la Constitución siempre estableció que los nacionales de otros países que estuvieran en tránsito no se consideran ni yo soli ni you sanguine. Y eso estaba ahí. Ahora, ¿cómo se interpretaba? ¿Cómo se hacía? Yo creo que eso fue una sentencia que si bien es dura, fuerte, compleja, algunos estarán a favor, otros estarán en contra, es una interpretación de nuestro Tribunal Constitucional. Así es. de algo que estaba en la Constitución, o sea, que no es nuevo, que está todo. Entonces, yo creo que es un derecho soberano de una institución dominicana de definir su criterio jurisprudencial, en este caso es su criterio sobre la interpretación de la Constitución dominicana, por lo tanto, una persona que puede ser muy admirada como Vargas Llosa, puede tener sus impresiones, pero no necesariamente debería cuestionar una decisión soberana de República Dominicana. No lo encuentro correcto. Yo creo que los países deben hacer las cosas que entiendan. Nuestro país hizo una ley para regularizar eso. No se ha coertado el derecho a la gente en su gran mayoría. Ha habido problemas, sí, pero hay que arreglar la casa. Ahora bien, nuestro país es un país amistoso, amigable, no le guarda rencor a nadie. Yo creo que nosotros tampoco tenemos por qué darle la espalda a una persona que admirada como Vargas Llosa en un momento en que él quisiera tenerlo. Yo no se lo hubiese regalado, yo hubiese pedido que me lo pidieran, pero... Por lo menos, ¿verdad? Pero bueno, pero también nuestro país es muy afable, muy abierto y de eso se trata, de explotar nuestra marca país que es el dominicano. Circe Almanzar, a todas esas mujeres dominicanas que te ven y escuchan a través de la Z101 que quisieran cristalizar sus sueños convirtiéndose en una mujer de éxito, de aporte y de empuje como Circe Almanzar, un consejo para todas ellas. Bueno, el éxito es básicamente ser feliz, ese es el éxito, hacer lo que realmente tú te proyectas pero siempre y cuando sabiendo que se puede, la mujer puede y yo creo que hay que apoyarnos mutuamente para poder seguir avanzando, poco a poco lo hacemos pero vamos a seguir avanzando. Hemos conversado con Circe Almanzar Melken, ex vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias Dominicanas y consultora actualmente en el rango empresarial. Con esto terminamos nuestra entrega el día de hoy y la noche de esta noche. Nos despedimos no sin antes recordarles que mañana estaremos a las 7. Kalil Michel desde La Z. Llévatelo Francis. ¡Suscríbete al canal!